Pura Vida mis amigos, soy Gerardo Díaz, ex vocalista de la orquesta Los Brillanticos y los invito a seguir recordando con Tiquicia Retro. ¡Saludos! Cuando termine el cine, me quiero ir pa' tu casa para que platiquemos, linda negrita Tomasa. Tomasa, no te preocupes, yo soy un tipo modesto no importa lo que me brindes, me gusta mi cafecito En el caso de que tú no tengas café, pasaré la noche tomándote En el caso de que tú no tengas café, pasaré la noche tomándote En el caso de que tú no tengas café, pasaré la noche tomándote En el caso de que tú no tengas café, pasaré la noche tomándote En el caso de que tú no tengas café, pasaré la noche tomándote En el caso de que tú no tengas café, pasaré la noche tomándote En el caso de que tú no tengas café, pasaré la noche tomándote En el caso de que tú no tengas café, pasaré la noche tomándote En el caso de que tú no tengas café, pasaré la noche tomándote Pasaré la noche tomándote Pasaré la noche tomándote En el caso de que tú no tengas café, pasaré la noche tomándote ¡Gracias!